Mmmmm, mmm, 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 eso está increíble, riquísimo, mmmm. Hola que tal amigos de Ideas con Luz, bienvenidos a un tutorial más, el día de hoy nos venimos a la cocina nuevamente y ahora que estuvimos en estas fiestas de fin de año con muchas reuniones familiares, dentro de todos los cuidados que teníamos que tener, verdad, por reuniones pequeñas, pero bueno finalmente apapachándonos y con recetas y con alimentos muy tradicionales aquí en México así que el día de hoy les quiero presentar uno de los alimentos que hicimos que es tradicional y clásico en México, casi en muchísimas fiestas se realiza el alimento por excelencia en las bodas en algunas comunidades o lo que mucha gente en México lo utiliza es la barbacoa que por añadidura va acompañado de frijoles, puercos y sopa fría así que todo el complemento se lo vamos a presentar el día de hoy grabamos el paso a paso, de verdad que es una receta muy mexicana y muy deliciosa así que bienvenidos para realizar la barbacoa estos son los ingredientes vamos a comenzar, lo primero es poner un poco de aceite en un sartén esto para poder freír un poquito los chiles secos solamente los vamos a sofreír un poquito por los dos lados y los vamos a ir poniendo en un recipiente también el ajo y la cebolla la vamos a sofreír un poco y lo retiramos lo agregamos junto con los chiles también vamos a sazonar con el consomé, el orégano, canela y clavos de olor y un puño de sal vamos a agregar aproximadamente dos tazas de agua caliente y dejaremos reposar todos estos ingredientes unos 10 minutos pasado ese tiempo vamos a llevarlo a la licuadora y licuamos esta mezcla la vamos a reservar para más adelante quedó deliciosa ahora les voy a presentar estos ingredientes que son para marinar la carne primero colocamos un poco de sal después una taza de clamato enseguida vamos a agregar la salsa de soya media tacita de agua un bote de cerveza light mezclamos muy bien todos estos ingredientes agregamos pimienta y seguimos revolviendo lo dejamos reposar unos 10 minutos a media hora después agregamos la salsa que ya teníamos preparada vamos a mezclar perfectamente que se integre bien la salsa a la carne y a todos los ingredientes y ahí dejamos reposar otros 10 minutos a media hora mientras tanto les voy a presentar los ingredientes que a continuación vamos a utilizar un kilo de hueso blanco 250 gramos de manteca de puerco cebolla chile poblano tomate y zanahoria ahora vamos a sacar nuestra olla más grande que tengan esta olla de barro está padrísima y la vamos a untar con la manteca de puerco de esta manera después colocamos el hueso blanco que quede al fondo y a continuación vamos a ir colocando la barbacoa por capas iniciamos con una capa de carne después le ponemos cebolla, chile poblano posteriormente le agregamos un poco de tomate zanahoria pimienta un poco de sal y repetimos las capas hasta que se nos terminen todos los ingredientes al final vamos a colocar media jarra de agua y vamos a tapar con papel aluminio de esta forma esto para que el vapor se envuelva mejor y se acosa más rápido y lo vamos a llevar a la hornilla vean que delicia y que belleza y que creen se nos había pasado ponerle las hojitas de laurel pero no hay problema vamos directamente a colocárselas eso y volvemos a tapar y continuamos y que creen se nos había pasado también poner las aceitunas pero no pasa nada nos vamos otra vez a la hornilla colocamos cerramos y continuamos pasadas unas cuantas horas se consume el agua así que es importante preparar esta mezcla para ir a hidratar nuestra barbacoa ponemos en una ollita un poco de agua consomé y le vamos a agregar esta salsa que nos ha sobrado bastante ¿verdad? la salsa de los chiles un poquito la calentamos un poco y nos vamos directamente a la hornilla para echarle más agüita ven que ya lo necesitaba ya estaba como un poquito sequita bueno pues vamos a devolverle la vida a hidratarlo y a coserlo un buen tiempo que nos falta la papa es el ingrediente que dejamos para el final porque se cose muy rápido son papitas cambray partidas a la mitad las coloqué en agua con sal para que no se me fueran a oxidar ya que la barbacoa ya que prácticamente todo está listo es cuando coloco la papa y nada más estoy supervisando para que se cose ya que esté lista la papa pues ¿qué creen? ya estará lista esta deliciosa barbacoa ¡Listo! ¡Oh my God! ¡Qué delicia! los invito para que se suscriban al canal recuerden que tenemos muchísimos tutoriales generalmente son de manualidades últimamente estamos también añadiendo algunas recetas muy familiares y muy mexicanas que espero que les gusten suscríbanse y activen la campanita para realizar los frijoles puercos vamos a ver los ingredientes continuamos ahora con el frijolito hemos cocido 2 kilos de frijol que ya los tenemos listos ahí en un bowl y aquí les muestro todos los ingredientes deliciosos que vamos a ir colocándole poco a poquito lo primero que vamos a hacer es moler nuestro frijol lo pueden hacer con un brown o lo pueden hacer en el licuador y estarlo haciendo después aquí como se les haga más práctico ahora vamos a la estufa en una cacerola o en una olla que tengas como nosotros aquí en esta de barro vamos a hacer el frijol puerco lo primero que colocamos es la manteca de puerco esperamos a que se derrita perfectamente y esté calientita para agregar el chorizo lo vamos incorporando poco a poco este chorizo delicioso y lo dejamos un buen ratito a que se cosa muy bien agregamos aproximadamente 200 gramos de salsa de la que hicimos para la barbacoa esto le va a dar color a estos frijolitos y sabor ya que está perfectamente cocido el chorizo vamos a agregar el frijolito de esta forma poco a poco lo vamos a ir revolviendo envolviendo hasta que se unifiquen todos los ingredientes y va a quedar así un color muy bonito al final sazonamos con un poco de sal seguimos revolviendo esto está delicioso ya que está prácticamente listo agregamos los chilitos en rajas también las aceitunas y seguimos revolviendo y el último ingrediente pues es este queso chihuahua va a derretir y se va a unir perfectamente a todos los ingredientes vean como hierve es bien importante no dejar de revolver para que no se nos vaya a quemar ya después dejamos reposar un poquito aquí ya bajó lo caliente tapamos y el frijol está listo y si hablamos de comida mexicana les recomiendo muchísimo que vayan a ver el menudo sinaloense que estuvimos realizando recientemente aquí en mi canal de youtube lo pueden encontrar ahora vamos a ver los ingredientes de la sopa fría estos son los ingredientes para la sopa fría ven que deliciosos vamos a comenzar en una olla con aproximadamente dos litros de agua agregamos un chorrito de aceite y cuatro hojitas de laurel dejamos a que hierva ya que esté hirviendo el agua vamos a agregar la pasta la vamos a dejar a que se cosa hasta que quede al dente significa que quede cocida pero que quede un poco durita ya que esté al dente vamos a vaciarla en un bowl para retirar el agua y vamos a enjuagar con agua fría después la vamos a depositar en un bowl y vamos a quitar las hojitas de laurel para que no nos molesten vamos a agregar el consomé de res y la pimienta y revolvemos enseguida colocamos la mayonesa y revolvemos muy bien después vamos a agregar el jamón picado en cuadritos mmm que rico está quedando y por último esta latita de verduras que trae papas zanahoria chícharos y ejotes y por último sazonamos con sal y pimienta quedó deliciosa y ahora sí llegó el momento más esperado amigos con una barbacoa riquísima que además tiene el sello muy especial de mi mamá Rosa Duarte siempre le doy el crédito porque es una mujer que hace una comida riquísima y que siempre nos apapacha con su sazón y que además a ella le encanta hacerlo así que también sé que le encanta que ustedes vean estas recetas y a ella le gusta poder compartir sus secretos culinarios así que vamos a probarlo miren yo le voy a ir describiendo su sazón voy a empezar con la sopa fría con la sopa fría y vamos a dejar para el final la barbacoa como ven su textura bien rica ya está todo los ingredientes sumamente acomodaditos y todo rico y como su nombre lo dice es fría no tiene que ser calientita ni mucho menos incluso puede ser recién sacada del refrigerador y se acompaña con los demás ingredientes calientitos está rica está sabrosa está en su punto está el sazón exacto recuerden que le pusimos un poquito de consomé y muy poquita sal mayonesa y la verdad que eso les dio un toque muy muy sabroso me encantó la sopa fría vamos ahora con los frijolitos puercos y antes de probarlo quiero mostrarles estas tortillitas que son de mixtamal vean el grosor y son tortillas hechas a mano súper ricas esto le voy a dar el crédito a la señora Bañachayo que vive allá en la bajada por allá en el Fuerte una comunidad una señora muy linda también que es parte de la familia y que recientemente nos visitó y nos trajo estas tortillas que bueno y que yo se las voy a presentar están súper bonitas y muy tradicionales muy muy sinaloenses así que también las voy a utilizar ahorita para acompañar mi platillo vamos a probar los frijoles mmm ay amigos están deliciosos están en su punto y no pican o sea son frijoles que pueden comer perfectamente los niños toda la familia y agradan muchísimo al paladar están deliciosos y ahora sí vamos a probar la barbacoa como se dan cuenta ya tiene los trozos de carne bastante grandes su papita todo visible me llama mucho la atención que a pesar de que duró muchas horas cociéndose no se desbarataron los ingredientes por ejemplo la zanahoria está enterita los trozos que hicimos la papa evidentemente se la pusimos al final y está también en su punto así que y la carne es súper súper blandita pero mejor no les platico la voy a probar vean wow bastante grande como me gusta mmm eso está increíble riquísimo quizás son no se los puedo describir tal cual pero se acuerdan todos los ingredientes que le pusimos es un sabor muy único y muy mexicano así que quienes me ven en otros países les mando un beso a Chile a El Salvador a Guatemala a Ecuador mucha gente que me ha visto de otros países de verdad esta es una receta muy mexicana háganla allá en sus países les van a encantar a toda su familia esta barbacoa está increíble como les decía todo en su punto muy juguesita yo tengo más juguito ahí en la olla le puedo poner más y bueno con tortillita una cosa maravillosa así que amigos pues espero que les haya gustado a mí me encantó esta receta muy familiar y que la pongan en práctica les agradezco mucho el favor de su atención que siempre me acompañan en estos videos y seguiré compartiendo más recetas porque mi madre Rosa Duarte tiene muchos secretos más que compartir y yo estaré encantada de poderlo transmitir a través de mis videos aquí en mi canal de YouTube muchísimas gracias yo soy tu amiga Lucimina Pacheco te mando muchos besos y nos vemos en la próxima de Ideas con Luz